Hola amigos y queridos suscriptores, médicos de Cuba logran curar el vitíligo, el mundo entero celebra. En el día de hoy acabo de encontrarme con esta noticia que quise compartir con ustedes se trata de que médicos cubanos han logrado la cura para el vitíligo, este trastorno de la pigmentación en la que los melanocitos, las membranas mucosas, y la retina son destruidos. A simple vista podemos observar que las personas que sufren de vitíligo, le aparecen manchas blancas en la piel en diferentes partes del cuerpo y el pelo casi siempre se vuelve blanco. Aún se desconoce la causa que provoca esta enfermedad, pero los médicos y los investigadores tienen varias teorías diferentes. Una teoría es que las personas desarrollan anticuerpos que destruyen los melanocitos en sus propios cuerpos. Otra teoría es que los melanocitos se destruyen a sí mismos. Médicos logran curar el vitíligo. Para el tratamiento para el vitíligo en Cuba debe ser consultado en el Centro de Histoterapia Plansentaria de la Habana, por lo que es viajar y permanecer en Cuba como mínimo 3 días. Día 1. Presentación explicativa de la conferencia sobre la enfermedad. Consulta prescribe y la compra de los medicamentos, Melagenina Plus. Para continuar con el tratamiento en su país, el paciente será indicado en la consulta, la cantidad adecuada de medicamento que debe tomar, según el grado de extensión de su superficie corporal afectada por la enfermedad. Día 2 y 3. Capacitación en el uso del medicamento. El medicamento Melagenina Plus no se vende libremente, solo la evaluación anterior y la prescripción por el médico que lo atiende. Medicamento. Melagenina Plus es un producto capaz de lograr la reversión de los graves casos de vitíligo, porque es la intensidad y duración del efecto estimulante del tratamiento de esta enfermedad se lleva a cabo la pigmentación, característica de la melagenina cuando la adición de el calcio, esencial como activador de los procesos de reproducción celular. Pruébalo y déjanos tus comentarios, te aseguro que los resultados te sorprenderán. No olvides compartir con tus amigos y familiares. Gracias por visitar nuestro canal. Si te resultó de utilidad esta información, compártela con tu familia y tus amigos. Gracias por ver el video.